Pero déjame traer la cámara ¿Dónde está conectado? ¡Venga, me hagas! ¡Viste a tu guapo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, para ti! ¿Cómo más? ¡Venga, papá! ¡Anda, tía, es frío! ¡Anda, tía, es frío! ¡Venga, venga, tía! ¡Venga, venga, venga, venga! Trae paleras, trae paleras. Aplausos, aplausos. 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 ¡Ahhh! ¡Qué bien!